Hola, yo me llamo Julia y esta es mi serie de fotogramas que trata sobre la Divina Comedia de Dante. Yo he realizado tres fotogramas donde se muestran los distintos estados, tanto el infierno, el purgatorio y el cielo. Y lo realicé a través de luz y con objetos variados muy comunes que podía encontrar en casa. Y con él quería mostrar las sensaciones que vive Dante en esos tres estados, el caos del principio, la nebulosa del purgatorio y la luz y la tranquilidad del cielo. Estoy muy contenta de haber podido exponerlo aquí.